producciones Pegaso para México y la Unión Americana vamos a hacer este número sabroso para la banda que nos está acompañando para mi amigo Guito Abreu por supuesto para Paluc Palacios, mi Cullao, el de Tepito y la banda que ya nos ha acompañado vengan los corraleros se quema la banda del Majahual chicos con Gaticen Sao los corraleros del Majahual o quienes desean para Lobo Labo toda la gente va a ir rechando ¡Vámonos! Pancho con tu cara para Ampampi Sao yo te disfruto con María Guarachando en el sol para quienes desean para Michalas Boca y Rolans Tocha La Habana muchas gracias ¡Vámonos! 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 ¡Vamos a ver las dices! La cara de ballena muerta a la orilla del mar ¡Ah! 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 ¡Ahí va la Mayessi! ¡Ahí va la Mayessi! ¡Ah! 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 me ganas a arroz y dice a quienes desean para Rol y la banda de los juniors para la gente de Colombia Pensiles ¡Ámalo! Diabólicos del Sabo para la gente San Bartolo Moreno ¡Chicos coca! muchas gracias a mis niños bien suuelita Paquito. Para quienes les llaman a mi canal es... La Kevin. Paun Serrano. ¡Ay! Conchur. ¡Dicen! Organizaciones unidas. Toda la gente es sanandeste de Pirco, sí señor muchas gracias. ¡Vámonos! ¡Dicen! ¡Vámonos! 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 Toda la gente es el Camamento, 12 de Octubre. ¡Vámonos! El famoso Villavérez de la Pensil. ¡Vámonos! 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 Ahí está la florecita, perra longanicera. Ahí va la mix Colombia, cuando era superreina. Ella, ella sí era superreina.